Una ola de ilusión recorre nuestro pueblo y las ansias de cambio inunda barrios, hospitales y facultades. Necesitamos soluciones reales y concretas. La vivienda es un derecho y vamos a garantizarlo. Vamos a poner Osaki de Champié. Ha llegado el momento. Una nueva ilusión recorre Euskal Herria. ¿La sientes? El cambio es ahora. Vota Euskal Herria Bildu.